Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pedal Sparks y el día de hoy estamos en El Cervantino. ¿Qué tal? ¿Sami y Raxo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Estoy aquí, sintiéndome puto. ¿A dónde vamos a ir, güey? A las momias. ¿A las momias? A ver si me agarra una. Ah, no, güey. ¿Yenni? ¿Qué onda? No estoy viendo. Hola, Jenny. ¿Cómo te la estás pasando? ¿Qué onda? ¿En Nicaragua? Muy bien. ¿Y luego qué? A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a algo que siempre está en Guanajuato. Ajá. No algo que está extensivo del Cervantino. Ajá. Está mil menciones. Ok, pero bueno. Bueno amigos, estamos aquí en la fila para entrar al Museo de las Momias. Pau, ¿cómo estás, Pau? Bien. Bien, bien también. Este, a ver, ¿qué nos puedes recomendar de... vaya, del Museo de las Momias? Las momias. ¿Nada más? Pues sí, es lo único que hay. ¡Hey, gordito! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. A gusto. Excelente. Después de la fiesta de ayer. De la fiesta de ayer. Ayer no grabé nada porque obviamente era peda. Pues estamos hablando de la bienvenida. La bienvenida. Y se puso muy hardcore, la verdad. Hoy, como les dije, va a ser un poquito cultural. Vamos a entrar al Museo de las Momias. A final de cuentas, yo nunca he venido, entonces creo que está bien. Con las tías a visitarlas. Con las tías. Pendejo. Estamos aquí con la señora más amargator de toda la vida. Yo no quería venir aquí. No quería venir. No. ¿No? ¿Por qué? Pienso que deberíamos aprovechar las tías de estar en reservatinos. ¿Tú qué opinas? Lo mismo. Ay, tú me obligaste. Tú, tú. No quería ir al cine francés. Exacto. A todos. Yo así, bueno, ok. Yo no he venido, pero ese güey fue así, güey. Vamos a las momias perros. Y ya. Qué rejado, porque querían ir a las momias perros. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. ¿Qué pasó, güey? A ver, ¿qué pasó? Cuéntanos sus historias. No, pues es que yo le dije, o sea, ni siquiera nos avisaron, ni íbamos a ir. No, nos dijo, güey, vamos a las momias y ya, güey. Ya, güey. Bueno, amigos, estamos aquí adentro ya del Museo de las Momias. Se ve medio, medio oscurón, pero creo que está, está cool. De hecho, acabamos de entrar y nos encontramos con estas bellezas. Bueno, no bellezas, literal. Pero, chequen. Está muy cool, eh, la verdad. No entiendo cómo gargas hacen eso. No tengo idea cómo fue que las... Se ve que ella tenía buenas chiches, ¿no? No, no es cierto. Es como mi gemelo. Si no nos parecemos o no. Ay, no. Sí. Ay, no. Ay, no. ¡Suscríbete al canal! Venga, porque sí es otro rollo, neta. Estoy anonadado, neta, literal. Está cabrón. Caminando por el Cervantino, andamos. Ahorita nos acabamos de echar unos shots de mazapán bien ricos. ¿Sí o no, Pau? Unos shots bien perrones. Delis, delis. Delis, delis. ¿Qué te pareció el museo de Las Mómitas? Un museo de las Mómitas. Ahorita vamos a ir al hotel por una chamarrita, porque está haciendo frijolito. No, vamos a ir a comer. Ah, vamos a ir a comer primero y después vamos al hotel por una chamarra. Y bueno, después toca lo que es un andrito que se llama el grill. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ir al grill y pues bueno, vamos a disfrutar la noche. Hey, ¿qué onda, amigos? Vamos a entrar al grill. La verdad, dicen que se pone muy bien. Entonces, vamos a ver qué tal se pone. Vamos a beber, a beber y a poner bien pinches pedo chingado. A huevos. ¿Qué tal está el ambiente aquí, hombre? ¡La madre! Estamos con gente de varios estados, por ejemplo, de Michoacán. ¿Michoacán, ánimo? Venga, este, ¿estado de México? Estado de México, venga. De aquí mero, de aquí mero. De aquí mero, eso. ¡Pero la fiesta está bien dura! Estamos aquí en el Pipila. Ayer se puso bien duro, ¿sí o no, mi Cris? Cabrón, sí, sí. Pero bueno, estamos aquí hidratándonos un poquito. Dios, qué cruda. ¿Qué te la pasaste? La noche la de anoche. ¿Cómo te la pasaste ayer, hermano? Es inolvidable. La neta, sí, sí, nos pasamos un poquito. Mueve la pena en poquito. Mueve la pena el cover. Sí, ya sé. Sí, había un cover de 300 pesos, pero sí lo valió. Este idiota que hizo un puto misil de Bacardi, que se vaya a la verga. Pues ya saben cómo me manejo. Ahorita estamos aquí en el Pipila, chequen cómo se ve. Qué tal, ¿cómo te está pasando el Cervantino? Qué tal, ¿cómo te está pasando el Cervantino? Al 100, güey. ¡Hala más, güey! Al 100, güey, chido, güey. Cámara. Adiós, güey. Adiós, güey. Nuestro estilo, perro. Sí, claro.